Muy buenas a todos, este video va a ser bastante rápido creo, es para informarles que mañana viene la colaboración de Honkak Impact con Evangelion Aquí les voy a mostrar más o menos como hacer la cosa, como pueden ver ya está la temática de Evangelion disponible Y resulta que los personajes, aparte de que vamos a conseguir a este personaje que ven en pantalla, que es Azuka, va a ser gratis me imagino Y este va a ser la suite de evento, bueno, va a estar disponible ella como colaboración Y también algunos de los personajes van a tener unas skins estilo Evangelion, como este personaje que ven acá Que es la cual Bonnie y ella tienen estilo de Eva Más que todo Bonnie se ve con este estilo Como pueden ver parece un Eva lo que tiene detrás Esa es el Eva 02 y aquí está el Eva 01 Estilo bastante bonito, también se viene con este personaje No, es con este personaje, se viene un traje estilo de Evangelion Como si fuera una suite, aquí está, es esta Como la pueden apreciar, tiene bastante detalles No es tan bonito en mi punto de vista Pero bueno, eso no importa Aquí mismo Mañana viene esta actualización Viene junto con un concurso en la cual Te puedes ganar una figurita de Azuka O Feliz Jueves Como se le puede decir Y pues este fue el video Para el que quiera descargar y tener Azuka jugable O Feliz Jueves jugable Se los dejo en la descripción Bueno, y eso fue todo Espero les haya gustado este pequeño video de información Chao